...ataque con armas químicas en Siria. Habría ocurrido al norte del país con un saldo de 67 muertos hasta este momento. Opositores sirios señalan al gobierno y a lo cruzó. El tiempo pasa, y muchos duermen y la vida se va. Busco justicia, en este mundo lleno de maldad. No más corrupción, oye mi Dios yo te pido piedad. No más corrupción, oye mi Dios yo te pido piedad. Solo quiero ver mis hijos crecer, ver un mundo mejor, buscando la solución. Conmigo solo me quieren llorar, de dos días orar, líbrame de todo mal. Te pido que no me dejes caer, ni un día tropezar, líbrame de un girar. Recordamos bien hombre de maldad, sabes que existe un lugar donde los malos sufren. Dime por qué, en la vida, hoy todo es vanidad en mundos superficiales. Difíciles para entender, también tus amigos te quieren ver caer. ¿Por qué muchos me miran mal? ¿Por qué me juzgan por el color de mi piel? Solo veo, hoy corrupción, hoy el dinero vale más que la vida. Ser más fuerte que un león a parar, yo poder sobrevivir. Es una triste realidad, vivir hoy en esta sociedad. Me tratan como criminal, solo por color de mi piel. Muchos me quieren ver caer, yo canto para no llorar. Un mundo lleno de mentiras, todo se vuelve virtual. La mente bajo anestesia, todo es manipulación. Ayúdame a poder escapar, me persiguen por ser ilegal. Escúchame señor oficial, ya no mates a mis hermanos. Solo quiero ver mis hijos de ser, ver un mundo mejor, buscando la solución. Con mi voz solo me quieren plorar, de rodillas llorar, líbrame de todo mal. Te pido que no me dejes caer, ni un día tropezar, líbrame de girar. Recordamos bien hombre de maldad, sabes que existe un lugar donde los malos sufren. Ya, Hammers City en Viral, colegio Pipo, consulta tu pueblo elegido. De manos de los enemigos, un mundo lleno de maldad, reina la oscuridad. Donde los que ven en el saber saben, ven en el poder. Y yo no puedo imaginar, ya que esto dure más. Abre la puerta a Castillo, la puerta a la Santa Ciudad. Seguro que todo lo ves, mañana juzgará. Tendrá la recompensa que el que vive de la iniquidad. Esta es lírica una vez más, desde la L.I.V. llega. Junto a Ángel Legacy, María 51 Oridium, you know. Representando el talento Catracha, Trinity la marca, you know.